¿Qué pasó? No, yo no me animo Mejor poner el colopio en otro lado Porque ahí no Porque imagínate si caigo el agua No pasa nada ¿Estás seguro? Está bien hondo Ya me dio mello Ay, ay, ay Ya me estás convenciendo Pero no le vayas a dar duro No, despacito Para que sepa bien La pacerita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.